¿Qué tal? Aquí tenemos la canción El Atlántico Esta canción es una de esas que casi todos los grupos norteños la tocan Entonces no te puedo decir exactamente de quién es La he escuchado con Río Grande, Conjunto Río Grande Que creo que es uno de los que la he estado tocando por más tiempo Pero no estoy seguro Pero bueno, lo importante no es eso El tono de esta canción para el saxofón alto es de Re mayor Un tono muy común y no es de los más difíciles Entonces está bien porque esta canción Lo difícil de esta canción es lo rítmico No tanto las líneas melódicas Pero más bien lo rítmico Porque tienes que usar muchas notas rápidas y pautadas Entonces hay que ponerle atención Una vez que ya te sepas bien la escala Hay que ponerle atención a todo lo que está haciendo Como piqueteando las notas Lo primero que hacen en esta versión en la que me estoy basando Es empiezan por la parte esta que la vas a escuchar muchas veces durante la canción Y luego entra otra vez a esa parte que es como yo la he escuchado que la toquen más bien los grupos Primero empezando por esto Pero entonces la parte La principal la que acabé de tocar Es fa sostenido Y luego si Ocho veces Y para eso te digo El flujo de aire nunca para Porque si tratas de tener el aire Nunca vas a alcanzar a tocar esas notas a la velocidad que va Entonces lo que tienes que hacer es enfocarte bien en que el aire no deje de fluir Pero a la vez también estar pensando en que la caña la vas a ir parando con la lengua Para que sean unas pausas así muy rápidas Y te puedas salir con esa agilidad con la que se escucha Y si escuchas la diferencia en estilos es que Si tratas de pararla demasiado se escucha como si fueras marchando Entonces lo que tienes Lo que estamos tratando de De aprender es que El sonido para esas notas así Rápidas y picadas Tienes que parar nada más rápidamente la caña Para que se escuche la nota completa Y no como que la estás cortando Y puedes practicar eso Como un muy buen ejercicio Para adquirir agilidad con la embocadura Para que puedas tocar esas notas Así de rápido Puedes empezar despacio Por ejemplo así Y en la nota que sea bajando La escala por ejemplo Y subiéndole la velocidad Que es lo que están haciendo en la canción Entonces las notas otra vez es Fa Si, 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 si La, si Sol Fa, sol Y luego después es Do, la, do, mi La, sol, fa Otra vez esa parte un poco más lento Pero hasta ahí Para que te la vayas memorizando Y eso es con lo que empieza La canción Una vez más Aún más lento Para que Para que la repases Y ya después Si necesitas regresar a ese punto Para sacar cualquiera de las notas Puedes hacerlo sin problema Entonces eso es como entra La canción Y luego ya después Entra la parte Que es como En realidad Te digo Es la introducción Que siempre he escuchado Es Re, re, mi Re, re sostenido, mi Re, re, mi Mi, mi Sol Mi, fa, fa Re, re, mi Mi, sol Entonces es un poco diferente Cada una de esas veces Es Re, re, mi Mi, mi Sol Mi, fa, fa Re, re, mi Mi, mi Sol Fa, mi Y te digo La mayoría del trabajo Realmente lo estás haciendo Con la Con la lengua Porque Aquí en los dedos Pues es Es Relativamente Despacio Lo que estás haciendo Pero con la Envocadura Y con la lengua Más específicamente Estás dándole Casi todo el sonido A A Manera de De detención De cuando vas deteniendo la caña Es cuando le das el El estilo a la canción Entonces Eso es lo que hace al principio Otra vez Y ya para las siguientes veces Cuatro veces hace Doble Entonces para eso pues Hay que ponerle atención a la canción Para que veas Cuántas veces hace Cada cual Despacio Lo hace cuatro veces Dos Cuatro Y luego ya Cuatro de las otras Y para esa segunda vez Esa segunda forma Lo único que estás haciendo Es tocando Re Y re sostenido Dos veces En vez de nada más una Entonces en vez de tocar Re Re Mi 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 Sol Mi Fa Fa Esa es la única diferencia Entre esas partes Entonces ya tenemos Lo principal de la canción O Lo que Lo que hace que ¿Cómo te diré? Lo que Con lo que puedes identificar la canción Es eso Y en el próximo video Ya te enseño las partes que nos faltan